Y que el chato te garche más seguido No me quedo claro La madre argentina Que piso Que varios dejo la hermana Ay no soporto el amor Ay me mira a mi Me mira también pasa que te voy a matar Que eres hijo Feliz cumple te quiero Claro total